Decir, por Dios que me atras, que estoy tan campeón No se va a queso, el malevaje que extrañía Me mira sin volverte, se ve perdiendo el carnet De nuevo a poca vez, brillame la acción No veme, estoy en mi cabeza, ven en si me dañe a tu corazón Te vi pasar, tranquilo que estaré Por un compás, tan odio y sensual Que no fue más, de ver si perdí La fe con el ángel, el ángel conmigo Ya no me falta, no me pecan Y el ángel se lo aleja, me hace pasar Marí, dije, no, ya no me falta A complejar, barri la vista Y mi cabeza, rezar La fe, por Dios que me atras Que me detenía, me gusta conmigo Mi vida son de la final Pensé en lo verde y que me duele Si yo que nunca bloqueé La noche angustia, me puse a llorar Decir por Dios que me atras De que voy tan campeón No se va a llorar 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 Al fin de mi cabeza También lo agoraré Con un compás, tan odio y sensual Y no fue más que a ver si tendré la fe por él, el ansiego a ti ya no me ha dejado. Y el amor de aquel papá me liberó. Ya no me falta pa' completar, es más que ir a misa, te encargo a besar.